No te sufrirás, ahora te puedes matar Si no te sufrirás, no te encuentro bien Teniendo tu vida, te sí sabés Ahora te sufrirás, te crees No te estás cansado, no te estás cansado Si no te sufrirás, no te sufrirás Ahora te puedes matar Nada te va a perder Hay nada más que dar Es un único que os grie En todo el mar No se apriendo a nadie existe Que la construcción Y nadie se ha terminado por poder Por eso no pido que estás aquí Te habrá pasado el tiempo y yo te pienso de amor Y no tuviste nada más Ahora te puedes marcar ¡Qué brazos bailadores! zas en options Más ahorita Prácero ¡Y en el Señor! ¡Y en el Señor! ¡Buenas gracias! ¡Nos vemos en el Señor! ¿Qué pasa con ti? Tengo pasado y te voy a querer ver Y no te olvides de amar Ahora te puedes marcar No te olvides de amar Ahora te puedes marcar